Unos se van y vuelven y al regreso se encuentran en el punto de partida un amor que les da la bienvenida con un abrazo o con la miel de un beso con un abrazo o con la miel de un beso Otros vienen y van y bajo el peso y pauso de su cruz en tan crecida no encuentran sombra ni descanso en eco que llaman la corriente de la vida que llaman la corriente de la vida Y yo pobre viandante en el camino cuando a mi propia soledad me entrego pienso que en el horror de cuando existe no encuentra mi ilusión de peregrino ni quien cuando me voy se ponga triste ni quien me abra los brazos cuando llego Otros vienen y van y bajo el peso y pauso de su cruz en tan crecida no encuentran sombra ni descanso en eco que llaman la corriente de la vida que llaman la corriente de la vida Y yo pobre viandante en el camino cuando a mi propia soledad me entrego pienso que en el horror de cuando existe no encuentra mi ilusión de peregrino ni quien cuando me voy se ponga triste ni quien me abra los brazos cuando llego en el horror de todo y el horror de todo